Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. La popular serie de televisión de Canal D, protagonizada por Kaan Urgancolu y Pnardeniz, estará ambientada recientemente. ¿Qué pasará en la tercera temporada de Yajimant? ¿Quién es Kaan Urgancolu? ¿Quién es Pnardeniz? ¿Cuándo comienza el juicio? ¿Quién participará en la tercera temporada de Yajimant? ¿Cuál es la temporada 3 de Yajimant? ¿Dónde se celebra la sentencia? La serie Yajimant Company por Ayyapm de Canal D, que ha conocido a la audiencia durante dos temporadas y ganó el primer lugar con cada episodio, fue al set para el rodaje de la nueva temporada. Ayyapm en Canal D, de juicio. This is a que la serie, que marcó los ratings con sus dos temporadas primarias, esté en pantalla la última semana de septiembre. Kaan Urgancolu y Pnardeniz hijo de los actores principales de la serie, donde la pluma maestra de Sema Ergenekon se encuentra con el director Ali Bilgin, y el elenco incluye Auseyin Abni Danyal, Purpa Alat, Cezmi Baskin, Yurdaer Okur, Kinambal, Zeyno Herakar, Uraslan. Arda Anarat, Sucra Noval, Muttalip. Maestros y nombres jóvenes, incluidos Muideci, Doa YLDZ, Merier Makastar, Emir Ozden, Ilif Melda Ilmaz, Naral Argenturk, Nilgun Turksever, Ounur Zeyn, Berinner Karadis, Zeynepatlgan y Merva TS, Reuna Eiesi. Nombres famosos como Sucra Noval y Yurdaer Okur se despidieron de la serie, que Ayyapm comenzó a rodar su tercera temporada. Un nuevo personaje, el joven fiscal F, llega a la serie. El papel será interpretado por una joven actriz muy talentosa, Ulvi Kayaolu. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos videos no olvide seguir mi canal. Nos vemos en otros videos. Adiós.